Desde el siglo XI sabemos que existe la profesión de los maestros guanteros perfumistas. Eran perfumistas asociados a los curtidores de pieles para perfumar las pieles. Cada rey, cada familia rica tenía un perfumista que le hacía sus olores particulares y el olor de los guantes era un símbolo de estatus. La razón de ser el proyecto que hemos hecho con Pucci es ayudarnos a interpretar los cuadros. A veces vemos cosas en cuadros del Prado, que son cuadros pintados en el siglo XVI, que no entendemos por qué llevan guantes todos, por ejemplo. Los llevan porque eran objetos de lujo, demuestran que son elegantes y que son ricos, y lo eran porque eran guantes perfumados. Lo que hemos instalado en la sala ahora junto a estos cuadros es una tecnología que nos permite oler el perfume que se utilizaba para perfumar estos guantes en el siglo XVI. Un art parfum es una tecnología que te permite oler 10, 50, 200 perfumes uno detrás de otro sin saturar la nariz, percibiendo todos los detalles de cada perfume. Además, y esto es especialmente relevante en el contexto de esta colaboración con el Museo del Prado, un art parfum genera una experiencia de aire perfumado que no impregna en la piel, pero sobre todo no contamina ni altera las condiciones de la sala. En este caso tenemos unos guantes perfumados basados en una fórmula de 1696 de Simon Blavard, inspirado en resinas, en flores, maderas exóticas, y una fórmula compleja que conferían un olor único y exclusivo al guante. María, de Austria, lleva un guante en la mano puesto, otro lo está sujetando. El guante que lleva puesto es un guante que tiene los dedos acuchillados y a través de esas aberturas se ven los anillos. Esto te demuestra que estos guantes eran parte de una manera de vestir de persona importante que está enseñando el poder. Esta tecnología propiedad de Puch nos permite crear experiencias inmersivas más allá de la industria de la perfumería, como por ejemplo esta que puedes ver en el Museo del Prado o cualquier experiencia que se nos ocurra donde el olfato pueda tener un papel relevante.